¿Y qué pasa mi gente? Les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light de PC Y en este caso es que os gusta un montón que suba armas extrañas, que suba cosas extrañas de Dying Light Y en este caso, este vídeo lo he dedicado a este arma para que la veáis porque es la más chetada O sea, es el arma más chetada que he visto en Dying Light hasta el momento, de verdad, es el arma más chetada No lo repetiré, no lo repetiré más, gente, me diréis, Barragán, pero si es la de rayos que enseñaste en el vídeo de pistolas De rayos, no, no os equivoquéis, no os equivoquéis, no Como estaréis viendo ahí a la derecha en la munición, sale como, por así decirlo, como una redonda, ¿no? Como una redonda, ¿qué será esa redonda? Pues gente, os presento el arma que lanza llantas de coches a los zombies y los corta O sea, es increíble, es una maldita chetada, está guapísima, ¿vale? Os voy a enseñar en el inventario que la tengo aquí para que la veáis Aquí estaría el acelerador de tapacubos What the fuck, man? Está muy guapa, ¿vale? Se llama acelerador de tapacubos, como habréis visto Y ahora os voy a enseñar el efecto, lo que hace, ¿vale? Para empezar, os lo voy a enseñar sin zombies para que veáis que no miento Que tira malditos, malditas llantas de coches Estaréis viendo las, las estaréis viendo, mirad las llantas, o sea What? 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 Eh, aviso de que ya, porque he visto que se ha lagueado un poco Aviso de que la calidad de estos vídeos no es la mejor Pero porque sigo sin encontrar ninguna capturadora mejor que la que tengo Pero bueno, ya se ve, ya se ve bastante bien Vamos mejorándolo poco a poco Y como veréis, gente, pues es una maldita chetada O sea, tiene munición infinita, puedes ir soltando tapacubos por la live Y no pasaría nada, vale, vamos a darle al demoledor ese Demoledor, muérete Bueno, no le están dando, ¿no? Me parece que no, me parece que no le están dando mucho, ¿eh? Las balas, me parece que las balas como que no le están llegando mucho Vale, vamos a ir primero a por este, bueno, primero a por este lanzado Como veréis, muerto No, no, no muerto, espérate, que te enganche un par de llantas más A mi hijo mío Vale, como veréis, la chetada es que tiene munición infinita, ¿vale? Pero no tan solo eso, si es que nos hace muchísimo daño Como veréis Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene el gordo No, no, relaja la raja No, no, no vayas hacia él No vayas hacia él, ya te habías quedado bien Te habías quedado bien Como veréis, gente, vamos a darle al demoledor Ahí está, vamos a meterle llantas Llantas, llantazos, llantazos, llantazos Llantazo, llantazo, llantazo Llantazo, muérete, muérete, muérete Y ahí estaría, ahí estaría todo el cuerpo lleno de llantas What the fuck Si se hubiera dado patadas en este juego Pues a lo mejor, pues, podría enseñar Cómo, cómo muevo el cuerpo Pero, como no sé dar patadas No, no sé dar patadas, eh, gente No, si alguien me puede decir cómo se dan patadas Porque yo, no sé cómo se dan Malditas patadas, no lo entiendo O sea, vale, lo descubrí Esa la E, esa la E A ver si puedo ¿Por qué no se mueve el cuerpo? Vale, pues En Dying Light de, en Dying Light de ordenador Los cuerpos no se mueven, parece ser Pues bueno, como habréis visto Extermina a un demoledor En instantes, vale Pero es que no solo eso, gente Vamos a ir a una acumulación A ver si encuentro alguna Pequeña acumulación de zombies Aquí estaría Como veréis, gente O sea, esto es ir Y repartiendo llantazos Y repartiendo llantazos Vamos a ir repartiendo llantazos Llantazos, llantazos Y es que es increíble Es increíble, gente Y ya no solo eso Sino que puedes hacer Unas combinaciones Unas combinaciones, gente Voy a intentar congelar a uno Y que se quede de pie, vale Por favor, puedes quedarte de pie, señor Vale Como veréis Y adiós, zombie con mil llantas Es que está muy guapa este arma De verdad, o sea Perdón por la emoción Pero es que es una chetada Es que es una maldita chetada O sea, es una maldita chetada Es de nivel de leyenda incluso Eh, nivel 2 Ya estoy a tope Mira, se se ha caído Y ha explotado Pobrecito Pues bueno, como veréis, gente Es una maldita chetada Sería la única arma Eh, que lance por así De momento Vaya la que ya te ha pegado Vaya la que ya te ha pegado Fúgate, fúgate, fúgate Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, me va a curar Como digo, es la única arma Que de momento Que yo haya visto Que lanza algo así En plan raro, ¿vale? Porque todas las armas Suelen ser con efectos de confesión O cosas así por el estilo Pero como digo O sea, no me hace falta más No me hace falta más Es que podemos ir soltando Sin problema Cien mil balas de esto Que no pasa nada Que los zombies caerán solos O sea, es simplemente Enfocar hacia un sitio Y que las llantas Hagan su trabajo, gente Que las llantas Hagan su trabajo Pues nada, gente Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado Este arma Sabéis Que siempre tendréis El link del mod Para PC Que corresponda A este arma O a las armas Que vaya subiendo A medida que vaya subiendo Y como digo, gente Personalmente Esta es el arma Más chetada De Dying Light Solo le faltaría Un poquito más de daño ¿Vale? Es la única pega Que le puedo sacar Pero el efecto El que tenga balas infinitas O sea Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta ¡Vivan los coches! ¡Vivan los coches! Pues nada, gente Como digo Darle a like Comentar Y nos vemos En el próximo vídeo Y a este coche Mira, mira Le falta Le falta una llanta Yo 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 soy un buen Ciudadano Y le voy a poner Una llanta Muy bien Ha quedado perfecta Perfecta Pues nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós No me vengas No me vengas Con la emoción Tan lanzado No me vengas No me vengas Una, dos, tres ¡Hey!